El otro día estábamos en Morelia, Michoacán y nos encontramos con el hotel de Marco Antonio Solís. ¿Cómo es dormir en la mansión del Buki? ¿Y vale la pena lo que cuesta? El hotel Mansión Solís es una lujosa y preciosa propiedad del Buki, uno de los cantautores más importantes de América. ¿Y quién es? Orgullosamente michoacano. Y es aquí, en el corazón, en Morelia, Michoacán, en donde se encuentra su casa. Y a un costado está el hotel Mansión Solís. Amigos, aquí en la Mansión Solís hay una cafetería que se llama Quiereme, como una de sus famosas canciones. En esta cafetería puedes tú admirar una hermosa vista al acueducto aquí de Morelia. Si se siente un clima muy rico, imagínense, en esta cafetería, pues hay un árbol grandote, 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 y da una sombra y una brisa bien bonita. A esta cafetería puedes ingresar aunque tú no te hospedes. Está abierta a todo el público. Los precios son accesibles y las malteadas, por ejemplo, van desde los 60 pesos. Hay postres desde 25 pesos. Y yo pienso que es una muy buena opción para que ustedes visiten, disfruten la vista del acueducto como en ningún otro lugar. Oigan, y otra cosa súper padre es que el Buki sacó su propia salsa picante. ¿Lo sabían? Vean, esta es la salsa picante Buki. Y wow, este señor, este maestro, es todo un emprendedor, aparte de un gran artista. En la cafetería encuentras, aparte de postres muy ricos, un café exquisito. Además, ahí mismo lo puedes comprar ya empacado. Oigan, amigos, ¿y qué creen? Lo primero que van a encontrar aquí al llegar va a ser este bello carro que tenemos en la entrada. Es un bocho. Bocho o escarabajo, como sea que lo conozcas en tu país. Lo que tiene de particular este es que está decorado con todo lo que tiene que ver con Michoacán y, por supuesto, con Marco Antonio Solís. Y, de hecho, en la parte de arriba van a poder notar que tenemos el nombre de todos los álbumes de Marco Antonio Solís y los Buki. ¿Qué tal, eh? ¿Qué dice Mexitraves? ¿Quieren seguir conociendo este hotel por completo? Vámonos, hay que verlo. La recepción se encuentra en el segundo piso y es pequeña, pero cuenta con una amplia sala que te da la bienvenida como a una preciosa y exótica mansión. El personal que te recibe desde que llegas y mientras realizas tu check-in son muy amables. Aquí al fondo se ve el área de Alberta, la temperatura aproximada es de 28 grados. Ah, sí, Matosado, excelente. Hasta te reciben con una bebida refrescante y galletas finas. La propiedad es súper acogedora y todos los detalles que posee fueron elegidos con un muy buen gusto. Además, en cada rincón hay detalles con sus premios que ha obtenido. Decoración con elementos musicales y, por supuesto, de Michoacán. Recuerda suscribirte al canal. ¡Suscríbete al canal! Oigan amigos, también me siento así. Mansión Solís cuenta con un hermoso spa que lleva por nombre Amor en Silencio. Está muy bonito y además tiene diferentes tipos de tratamientos. Los costos van desde los $1,300, $1,200, algo así, un facial, hasta un completo totalmente integral de $4,000 pesos. Quiero aclarar que todos incluyen hidroterapia. Yo quisiera mostrarles todo, pero ahorita hay tratamientos, así que como ya traemos un poquito la agenda saturada, yo creo que no vamos a poder entrar. Pero quiero que vengan a ver conmigo estos trajes que están aquí justo a la entrada y son de El Buki. Miren qué bonitos están. Pues son los reales, los que él utilizó en diferentes premiaciones y todo. Están muy bonitos, ¿eh? Y aquí hay otro, un blanco y otro que es como de cebra. Mi favorito fue ese rojo. Ese rojo está bien, bien padre. El Hotel Mansión Solís cuenta con dos súper equipados gimnasios, uno con máquinas y otro con un equipo de TRX. Y quién sabe, en una de esas te encuentras a Cristi Solís, la esposa del Buki, quien se ejercita en estos gimnasios cuando se encuentra en Morelia. Y ya que estamos hablando de ella, vamos a mostrarles la boutique Inventame. Aquí mismo también en el Hotel Mansión Solís hay una boutique, no sé cómo decirle, preciosa, muy bonita y con un buen gusto que de verdad se nota desde que entras y empiezas a tocar tú las piezas y empiezas a ver pues qué hay por aquí. Y pues me acabo de enterar que las piezas que se encuentran aquí a la venta son pues inspiradas en el gusto de la familia Solís, de Marco Antonio Solís y su esposa Cristi Solís. De hecho, hay muchas prendas que se inspiran en cómo es su vestimenta de ella y de él. Miren, quiero mostrarles, por ejemplo, acá hay unas camisas que están inspiradas en la vestimenta de Marco Antonio Solís, por ejemplo, que le gusta así como usar blanco y con unos detalles pues muy bonitos. Miren, está súper bonito. Hay otras por acá también, unas camisas así como estampadas muy coquetas. Miren, por si a ustedes les gusta este tipo de camisas, pues yo creo que este lugar sí tiene mucho que escoger. Y los precios, miren, ay, qué preciosa está esta. Los precios no son nada así sacado del otro mundo. Quiero decirles los costos para que se den más o menos una idea. El costo de esta es de $2,000 pesos. Considerando, pues, que es comprado en este hotel y que es seleccionado así con mucho, mucho detalle, se me hace un precio justo y la calidad se siente de muy, muy buena calidad. Además, hay piezas hasta para niños. Si ustedes quieren llevarle para sus hijos un recuerdito o quieren comprarles mientras están aquí, pues miren, hay diferente ropa. Hay un vestido bien bonito. Todos los detalles aquí son con instrumentos musicales porque aquí es una casa de un músico. Entonces, todo esto está bien bonito. Y aquí encontré una playerita muy bonita también para niños que me gustó mucho. Miren, está bien con instrumentos musicales, notas musicales. Y también aquí puedes encontrar la mercancía oficial de los Bukis y de Marco Antonio Celis. Miren, por ejemplo, estas playeras que están aquí son 100% originales y tienen un costo de $1,200. Son de las giras del 2020, 2021, 2022. Pero, ojo, si ustedes quieren comprarlas, pues no se tarden mucho porque se acaban, se agotan y después quizá ya no encuentran la que ustedes buscaban. Encuentran de todo, incluso hasta pantumflas de muy, muy buen gusto. A mí me encantaron. Miren, cruzaditas, están súper bonitas. Si ustedes quieren como darle un toque más chic a su estancia y comprar algo, estas cuestan $1,300. Aceptan tarjetas, pagos en efectivo. Pero, ojo, no tienen envíos a la república. Solamente lo que ustedes compran aquí, pues nada más se vende aquí. No, no se vende en ningún otro lugar. Hay bolsas, hay trajes de baño, hay gorras. Hay producto, de hecho, de Mansión Celis. Miren, está ahí arriba. Las gorritas y hay de todo. Yo les recomiendo que si vienen al hotel se den aquí, pues una visita. Porque si tiene cosas de muy buen gusto, incluso, miren, hay productos también de cobre. Y hay muchas artesanías que son de aquí, de Michoacán. Michoacán se caracteriza por tener de las artesanías más bonitas de todo México. Incluso encuentran hasta unas catrinas, que son como estas, que son de Capula, Michoacán. Que son los pioneros en las catrinas. Chiquitas, grandes, medianas, monumentales, hay de todos los tamaños. Y hasta venden guitarras. Aquí venden guitarras como estas, miren, que son de Paracho. Si no mal me recuerdo ese nombre, Michoacán. Entonces, hay de todo. Yo les invito que vengan. A mí me encantó este hotel, me encantó. Y me gusta que también está como muy íntimo, muy exclusivo, muy a gusto y súper cómodo. Nos costó un buen de trabajo poder salir de la habitación. Porque estaba tan, 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 tan tranquilo. Pero bueno, vamos a seguir recorriendo aquí Michoacán, Morelia y todos los hermosos lugares que nos ofrece este hermoso estado del occidente. Oigan amigos, ahora es momento de venir aquí a probar el restaurante. Que también se encuentra en la mansión Solís y se llama Tu Dulce y Misa. Me sorprende mucho que incluso todos los platillos tienen el nombre de canciones de este famoso cantautor, Marco Antonio Solís. A ver si el canto me va a ver un poquito. Pero bueno, tiene de todos los tipos de platillos de aquí, de Michoacán. Y además, cuenta con menú infantil. Los costos son moderados como cualquier otro restaurante de esta gama. Sin embargo, a mí me prometieron mucho que estaba muy bueno. Porque destaca mucho la esencia michoacana. Así que vamos a probarlo y vamos a ver qué tal está. Miren, y ya pedí yo un vasito de una bebida que se llama El Celoso. Aquí toda la mixología también. Pues tiene los nombres de las canciones de Marco Antonio Solís. Salud, no se diga más, lo vamos a probar. Está rico. Es tequila con maracuyá. No está fuerte. De hecho, Marco Antonio Solís tiene un tequila que se llama Mi Tesoro. Y lo pueden comprar aquí. Lo dejan ahí, este también en las habitaciones. Si ustedes quieren un tequila pues suavecito, ya lo probamos en varias ocasiones. Y está muy rico. Está suavecito, pero está delicioso. Es de aquí mexicano, ya saben. Y viene ese tequila de Los Altos de Jalisco. Amigos, yo pedí un platillo que se llama Olla Podrera. Este platillo, nos cuentan que es el favorito de Marco Antonio Solís. ¿Por qué? Porque se lo preparaba su mamá cuando le era niño. Así que muchos de los platillos que se encuentran aquí en este restaurante son platillos predilectos de la familia Solís. Así que cuando vengan aquí, están llevándose la garantía de que ustedes no solamente vienen y se hospedan y es como cualquier otro hotel. No, 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 no. Sino que la experiencia se elevó a un nivel muy hermoso porque entran hasta la intimidad de esa familia de Marco Antonio Solís. Para que ellos compartan con ustedes, pues esos platillos que en ningún otro lugar van a encontrar más que aquí en Morelia, Michoacán. Yo no me podía ir de aquí de Morelia sin probarlo. Y menos de la Mansión Solís. Así que provecho, mucho provecho, porque vamos a probar a ver qué tal está. Vamos a ver cómo está. Está muy rico. Uno de nuestros lugares favoritos de la Mansión Solís fue el Rooftop El Milagrito. Y aquí también puedes ingresar aunque no estés hospedado, pues está abierto al público en general. Pero si ya estás pensando quedarte a dormir en este hermoso hotel, recuerda visitarlo. Imagínate, puedes estar en la terraza tomando algo rico y mientras disfrutando, admirando, la hermosa vista inigualable que este lugar tiene. Los fines de semana hay música en vivo y hasta en fechas especiales como el 14 de febrero hay cenas en este lugar. Te pasamos el dato por si quieres venir a Romántica. Uno de los elementos bellos del lugar es que en todo el hotel vas a encontrar vitrales con elementos 100% michoacanos, como la danza de los viejitos y hasta la mariposa monarca. Y recuerda suscribirte a este canal. Oigan, estamos llegando al restaurante El Milagrito y resulta que hoy hay brunch dominical. ¿Pueden creer el nivel de acomodo que tiene esto? Está increíble, súper bonito. ¿Y saben qué es lo mejor? La vista. Tiene una vista 360 grados a Morelia que no tiene igual. ¡Wow! Mexi Travers, y no van a creer las delicias que encontramos en este hotel. Y ustedes dirán, oigan, no, en los hoteles se come horrible. No, señores. En el Hotel de Marco Antonio Solís encontramos algo delicioso. Se están luciendo, ¿saben por qué? Porque metieron la comida típica michoacana. Y esto es las corundas. Tenemos también las enchiladas morelianas o enchiladas michoacanas que están deliciosas. También encontramos carnitas, pero ¿saben qué es lo mejor? ¿Qué encontramos? Carnitas en salsa negra. Sin más que decir, provechito. Por cierto, ¿saben algo? La atención de este lugar es increíble. La gente de aquí, los meseros, los gerentes, toda la gente que está en la logística, se porta de una manera maravillosa. Cuando estás en este lugar, tú eres el rey. Hola, reina. Amigos, pues yo le dije a la mesera, oye, y no pongan música a Marco Antonio Solís porque no he escuchado ni una sola canción en mi estancia. Y ya nos pusieron la música. Así que si ustedes vienen y quieren escuchar a Marco Antonio Solís, pídanlo. Pídanlo, por favor, porque estar en su hotel, imagínense, y no escuchar su música, yo creo que es un pecado. Ay, qué bonito. Amigos, y si van a venir a desayunar o albar el milagrito, asegúrense de salir a la terraza. No se van a arrepentir. Y si se están preguntando por qué digo eso, pues vean nada más qué vistaza tengo aquí atrás de mí. El acueducto de Morelia, desde la mejor vista que vas a encontrar. ¿Qué tal? Amigos, y cuando estén en la mansión Solís, no se olviden de pedir las bebidas aquí favoritas de la familia Solís. Esta es la bebida favorita de su esposa, de doña Cristi Solís. Pues es una bebida muy rica que se llama livinidoso. Trae licor de violeta, trae ginebra, trae frutos rojos y está... Delicioso. Me mandé un poquito ahorita para desayunar, pero bueno, no importa. Y esta es la bebida favorita del Buki y se llama el Buki. Está muy rica y pues la bebida favorita de este gran señor, pues es el tequila. Así que el tequila lo llevan a otro nivel. Y está muy, también muy rico. Amigos, pues ya comimos. Esto estuvo fantástico, delicioso, no tiene nombre. Pero ¿saben qué? Vamos a la siguiente parte que les va a encantar, definitivamente. Y ahora sí, Mexitravers, vamos a conocer la suite del hotel de Marco Antonio Solís. Dato curioso, amigos, las llaves son como si fueran boletos de un concierto. Dale like a este video. Y bienvenidos a la Mansión Solís. Nosotros nos hospedamos en una suite junior y está súper bonita y amplia. Hasta una pequeña sala de estar y un comedor para dos personas tenía. Fijan, pero qué sorpresota nos acaban de dejar aquí en el hotel de Marco Antonio Solís. Al llegar te van a recibir con un bello y riquísimo postre de macarrón, un chocolate blanco y fresas. Vean los detalles, como aquí dice bienvenido. Y no solo eso, también nos dejaron una tarjetita que dice... ¡Qué rico! ¿Quieren, chicos? ¡Sí! Aquí los más interesados son estos chiquitos que no aguantan. Desde que llegaron, lo vieron y dijeron, me lo quiero comer. Oigan, y vamos a leer lo que dice la tarjetita de bienvenida a este hotel. Dice, estimado Ulises Ismael Conzeta. Es un honor contar con su visita. Esperamos que pase una confortable estancia, por lo que si tienen algún comentario que nos permita mejorar su experiencia con nosotros, será un placer ayudarles. Saludos cordiales, gerente general. Muy bien, ¿eh? Oigan, en todos los hoteles los baños son imperdibles e importantes. Pero, ¿cómo son los baños de la mansión Solís? Venga y mire lo que encontramos. Te volaron, ¿no? Dice, bienvenido a casa Ulises Ismael de la O y su otro apellido. Así que, miren nada más. No te pases, eso está de lujo. Oigan, la paella son tuyas. Me encanta, me encanta, ¿eh? Me encanta. Oigan, amigos, y quiero que vengan conmigo porque quiero mostrarles esta parte de los blancos. Aquí hay diferentes amenidades muy bonitas que incluye cuando tú te hospedas en este hotel. Muchos elementos muy marcados, bien brandeados. Y miren, aquí todas las toallas que hay dicen Mansión Solís para que te acuerdes en dónde te estás hospedando. En la Mansión Solís, ¡guau! Oigan, y si se preguntan, ¿esta habitación tiene teléfono? Yo la estaba buscando y no sabía dónde estaba. Y dije, ¿dónde está el teléfono? ¿Dónde está? Y miren nada más, esto es el teléfono. ¡Tarán! Está muy minimalista, muy moderno. Y a pesar de que el lugar es como lujosón, trae aquí detalles modernos, muy bonitos, como esta lámpara, este teléfono y otras cosas más que les vamos a mostrar. Así que, vengan, vamos a abrir las puertas. ¡Tarán! Aquí te incluye una bata de baño y tú puedes solicitar otra más, si así lo deseas, solo marcando al cero. Ahí, pues, tú la solicitas y te la traen. Además, te incluye, pues, un cobertor extra que está justo aquí adentro. Vamos a ver cómo es. Viene en una pequeña funda, muy bonita, por cierto. ¡Tarán! Y es una cobija. Aquí también vas a poder encontrar en tu closet unas bolsas para que mandes, pues, tu ropa a lavandería con algún costo adicional, si así tú lo quieres, porque no incluye el hotel y la lavandería. Y no solo eso, pues, acá también hay una almohada extra. Por si quieres una más, pues, listo. Aquí está tu almohada. Cabe mencionar que las almohadas son muy, muy cómodas, ¿eh? ¡Súper grandes! Oigan, ¿qué más se puede pedir en una mansión como la de Marco Antonio de Solís? Imagínense, hay un menú de almohadas. En su cama les dejan este papelito y aquí dice, pues, ¿qué tipo de almohadas quieres? Si ortopédicas, lisa firme o eurosquare, que es como una, pues, cuadradita, así como un poquito más firme. Y no tienen ningún costo extra. Esto solo tienen que llamar al cero también y se las pueden traer y cambiar para que ustedes disfruten y se relajen en esta hermosa mansión de Marco Antonio de Solís. Y, uh, están súper ricas las camas. A mí me encantó. Sí, me paro, brinco, ¿por qué? Ay, dormir en este hermoso hotel, pues, no sucede todos los días. Así que aprovechenlo, apapachense aquí mismo y disfruten todo lo que incluye este hermoso hotel que se encuentra en Morelia, Michoacán. Oigan, está tan lujoso este lugar que hasta los apagadores son de oro. Sí, 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 de oro. ¿Cómo puede ser eso? Además, las habitaciones tienen un pequeño coffee break con botellas de agua, refresco y hasta vodka, whisky y tequila. Que, por cierto, el tequila es de la reserva de Marco Antonio Solís. Pero aguas, 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 esto sí tiene un costo adicional. Lo que te incluye tu reservación es el kit de café con cápsulas Nespresso. Y ahora vamos a mostrarles más a fondo este hermoso hotel. Recuerda, suscríbete a este canal. Las habitaciones son hermosas, pero la fachada también es muy bella. Y nos dimos cuenta de que la mayoría de la gente que pasa caminando por afuera regresa a ver esta preciosa mansión como sacada de una novela. No los culpamos. Por fuera llama mucho la atención la mejor conocida mansión de Buckingham. La casa de Marco Antonio Solís se encuentra a un costado. Y quién sabe, igual y cuando te hospedes te toque verlo. Hay varios huéspedes que mencionan haberlo saludado en sus visitas pasadas. Ahí mismo, al lado de la puerta de su casa, se encuentra un mural precioso. Que fue imagen oficial de los premios Grammy de la edición 2022. En la que el Buki fue nombrada Persona del Año. Pasen a darle un vistazo y Tom menciona foto muy linda. Es sumamente bonito. El creador de esta linda obra fue el muralista michoacano Quetzal Fuerte. Además, todas sus instalaciones son súper cómodas. De verdad, se siente como si tú estuvieras en la casa de alguien, como si estuvieras descansando en un lugar muy bonito. Y yo no había conocido una mansión, pues como de algún famoso, ni siquiera que fuese un hotel. Pero yo creo que este es un muy buen lugar para comenzar a hacer un recorrido de este tipo de hoteles. Yo estoy fascinada y encantada por lo cómodo que está. Dormí, no saben, delicioso. Las camas son de verdad. Como nunca habíamos dormido en unas así, te parecen un poquito el confort a la casa de la playa, que está riquísimo. Y bueno, este lugar está hermoso para venir a romantiquear, para venir con la familia, para premiarte por algo muy especial. Yo ya no aguanto las ganas de probar todo lo que están cocinando allá atrás. Así que yo ya me voy a comer. Uno de los detalles más bonitos es este que está aquí en los elevadores. Tiene frases de las canciones de Marco Antonio Solís. Por ejemplo, esta dice, sufriendo en la espera de verte llegar. Sufriendo en la espera de verte llegar. ¿Me salió? Sí, ¿no? Oigan, amigos, ¿y qué creen? Por fin llegamos a la parte más padre de este hotel. Estamos en la alberca con forma de guitarra. Como pueden ver detrás de mí, esta piscina tiene una forma de guitarra y por dentro está pintada. De hecho, se ve espectacular. Y ¿saben qué? Un dato curioso de esta alberca es que es de las únicas de todo Moril de Michoacán que están climatizadas a 28 grados. ¿Quieren probarla? Vénganse. Otra cosa que es importante mencionar es que ya hemos visto una guitarra de este tipo. ¿En dónde? ¿Saben dónde? En la película de Coco de Disney Pixar. Sí o no. Chéquense estas tomas que hicimos de la piscina de día y de noche. ¿Y qué conexión tan memorable la de esta alberca de la mansión Solís con la película Coco de Disney Pixar? Pues aunque es una verdadera coincidencia que ambas albercas sean muy parecidas, la verdad es que sí, es solo una coincidencia. ¿Tú qué opinas? Déjalo en los comentarios. Oigan y ahí les va un dato curioso. Marco Antonio Solís hace la voz de Ernesto de la Cruz, uno de los personajes principales de esta obra maestra de Disney Pixar, Coco. Piscina cuenta con todo, en este lugar vas a poder encontrar toallas, vas a encontrar un jacuzzi con agua súper caliente, vas a encontrar una canastita con toallas, vas a encontrar salvavidas, incluso un acuabar. Oigan amigos, yo estoy impactada porque aparte de cómodo, de rico, de delicioso, está súper cuidado y tiene un lujo increíble. Me gusta que no nada más la alberca de guitarra está a gusto, sino el jacuzzi y además puedes ver estos tres arcos bien bonitos. Yo no sé qué significan los tres arcos aquí, pero el simbolismo de la S de la nota S de So, yo quiero pensar que es la S de Solís. Amigos y para quienes se preguntan, ¿cuáles son los costos por dormir en la mansión Solís? Los costos van desde los $4,500 en temporada baja, eso fue lo que a nosotros nos costó, y hasta $21,000 la suite presidencial. Pero ojo, aquí a un costado se encuentra la casa del Buki, sí, tiene su casa aquí en Morelia, y miren, es esa. Solamente que los cristales están polarizados, pues para que uno no vaya ahí de chismoso a asomarse, ¿qué hay por ahí? Y ahí te va el Simpex Radio. Te recomendamos que reserves a través de la página web del hotel www.mansionsolíshotel.com. Ahí los precios son más económicos que reservando vía telefónica. Nosotros, por ejemplo, pagamos $2,000 pesos menos, y recuerda, en las tarifas los niños no pagan extra. Además, te incluye desayuno para dos personas. Guarda este video, por favor. Sin duda, la alberca es de lo más rico, y que esté climatizada le ayuda un montón. Y está perfecta para echarse una nadadita, porque forma como un carril de nado a lo largo de esta piscina. Oigan, amigos, y si ustedes creen que de día se ve bonito, tienen que esperarse a la noche, porque no van a creer cómo se pone este lugar. Por ejemplo, vean esta columna, que es como de granito, como de mármol. Por dentro está iluminada. Además, no solamente eso, sino que también iluminan, por ejemplo, la alberca con forma de guitarra. Se ve espectacular, con un azul verdoso, súper intenso, súper bonito. No puedo creer cómo se ve bonito, me encanta, me fascina. Y ya estando en Morelia, Michoacán, no podíamos dejar de recorrer esta incomparable ciudad. ¿Es cierto que es una de las ciudades más bonitas y baratas de México? Esto fue lo que encontramos.